Música Primero, buenas tardes a todos. Y os quería agradecer inicialmente a Beringer y a Manuel Serviño en especial por haberme invitado a estar presente aquí y comunicaros este caso que encontramos Carmen y yo, de casualidad, en un cebadero de Návila. Bueno, inicialmente voy a hablar un poco, porque aquí siempre hablamos del BVD en el tema reproductivo. Yo me dedico también a más que el 70 o el 80% de mi trabajo. Se trata en filots, en ganado de cebo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? En el síndrome respiratorio bovino hay tres virus que conocéis perfectamente, que tienen gran incidencia. Otros que están ahí, que lo único que hacen es incordiar, pues dar fiebre, bajar defensas y demás. Y las bacterias que se aprovechan de todo el trabajo que han hecho inicialmente los virus. Dentro de estos virus, lo que estamos viendo es que ha habido una… perdón, me he pasado. Un aumento últimamente del virus BVD en la patología de los terneros en los cebaderos. ¿Qué es lo que acontece cuando aparece un caso de BVD en un cebadero? Pues, primero que vemos que hay un cuadro respiratorio inespecífico que afecta a la mayoría del lote que entra, una morbilidad altísima. Luego, que es un síndrome respiratorio atípico que dura alrededor de cuatro semanas, que trates con lo que trates. Los animales tienen mejorías transitorias, pero no se curan. Hasta que no ha pasado ese periodo de cuatro semanas, los animales no mejoran. Al momento que pasa el mes, eso remonta y ya dejas de tratar y los animales recuperan. Yo supongo que es por la destrucción que hay, gran destrucción de glóbulos blancos, de leucocitos. Hay la leucopenia transitoria que se produce por el BVD, que hace que los animales estén con una bajada de defensa impresionante y cualquier patógeno que presente en la explotación, pues está ahí afectándolos. Entonces, el problema que hay es que luego esos animales hay una mortalidad variable, porque mortalidad no directa al BVD, sino directa a la bajada de inmunosupresión y a todos los patógenos respiratorios que se aprovechan de este problema. Evidentemente, hay un aumento del gasto farmacéutico, una disminución de la ganancia media diaria y un aumento del índice de conversión. Aumento del tiempo de cebo y, al final, aumento, muy importante, los costes de producción. Bien, yo, aparte, como decía Pilar, yo actualmente vivo en Salamanca, pero mi ámbito de acción prácticamente se mueve en toda esta zona de aquí, desde Galicia hasta Cataluña. Y llevo diversas cooperativas y diferentes explotaciones. Entonces, os voy a hablar de este caso de BVD que ha comentado antes Manuel, que se trata de la zona de Segovia, entre Segovia y Ávila. Yo trabajo en una cooperativa que está situada en Segovia, pero los socios están repartidos entre Ávila y Segovia. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta zona, pues recibimos mucho ganado de Europa, principalmente de Francia, y algo de Irlanda e Inglaterra, pero la mayor parte de Francia. Pero, además, recibimos ganado de la zona de la Franja, entre Lérida y Huesca, recibimos también ganado de Galicia, recibimos ganado de Asturias, y la mayor parte lo recibimos de la zona de Dehesa, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Entonces, es normal que recibiendo tantos sitios, pues aparezcan patógenos de todos los lados, porque esto es lo que vemos en los cebaderos. Aparte de verlo, no tenía crotales de todas las comunidades, pero sí tengo, pues lo veis, de Francia, de Lituania, de Austria, de Checoslovaquia, Alemania, de España. Al final, en los cebaderos se juntan de todos los sitios. Y lo que hablamos, si hay BVD en Europa tipo 2, al final tiene que aparecer en España, en algún momento aparecerá. Bien, el BVD tipo 1, que es lo que ha comentado antes, ya no me voy a extender ahí, es el que más predomina, y actualmente alguno está empezando a aparecer casos en Europa de BVD tipo 2. Entonces, al final, el BVD en un cebadero, ¿qué es? Pues no es más que esto, una bomba retardada. O sea, acaba provocando un problema respiratorio grave, un problema de mortalidad media y gasto farmacéutico alto, que es lo que hemos hablado al principio. A mi modo de ver, ¿cuál es la culpa de que haya, esté apareciendo tanto BVD en los cebaderos? Mirad, yo estoy viendo hace 34, 35 años que terminé la carrera, y ha habido una evolución en estos últimos años, es donde he visto más BVD que nunca, en estos 3, 4 últimos años. Estoy encontrándome animales peguís, o con enfermedad, o sea, peguís que se detectan porque el ganadero te llama, que son animales que hay un brote respiratorio de estos, que como he comentado antes, que no mejora, que están hartos de tratar y que dura demasiados días, o que hay directamente animales con enfermedad de mucosas. Esto estamos observando animales todas las semanas, todas las semanas casos nuevos. ¿Por qué? Pues a mi modo de ver, la culpa la tiene esto, las subvenciones y las ADS, no las ADS, sino que el efecto de antes, cuando las ADS funcionaban, porque el ganadero recibía las subvenciones, los ganaderos estaban obligados, para poder recibir las subvenciones, a seguir un plan sanitario estricto, se vacunaba, se hacía, y la incidencia de BVD era mucho menor. ¿Qué pasó? Las ADS siguen funcionando, pero los ganaderos han dejado de vacunar las vacas, han desaparecido las subvenciones, han dejado de tener la necesidad de vacunar, para poder percibir esas subvenciones. ¿Y qué ha pasado? Pues que han aumentado los casos de infertilidad, los casos de abortos, los casos de mortalidad neonatal, en las granjas de vaca nodriza, y automáticamente hay más PIs que nacen, y los vemos en los cebaderos. Entonces, sabéis que un PI, cuando no se mueve de la explotación, pues va aguantando y puede llegar a adulto perfectamente, pero en el momento que lo mueves de la explotación, y lo pasas a un cebadero, entra en contracto con otras cepas diferentes de BVD, del que está infectado, y es cuando desarrolla el cuadro de enfermedad de mucosas. Entonces, una de las cosas que vemos en los PIs, esos animales que son bombas de explosión, o sea, es una bomba retardada dentro del cebadero, y nos dicen, es que el animal PI excreta virus continuamente, bueno, como siempre nos lo creemos, pero yo tampoco he querido ir más, pues una de las cosas que hice fue coger un animal PI diagnosticado, y le hice un hisopado, un swaps nasal profundo, salió positivo a BVD. Fijaos que la numeración es correlativa para que el laboratorio no me pillara que era el mismo animal. Entonces, le hice, de la boca, de las úlceras, salió positivo máximo. En PCR, detección de virus. De la escobillada profunda en el raíz, también. Y de las heces, también. O sea, son animales que excretan virus en grandes cantidades en el cebadero. Y esto es una bomba de relojería. Y, de hecho, lo vemos cuando hay un PI en un corral, el problema es que tenemos un animal PI que se ha detectado en sangre, y, además, si hacemos escobillonaje nasal del resto de animales, veis que los que están alrededor también dan positivo. Excretan virus. Hay una viremia transitoria. El PI excreta y los demás infectan y excretan también. Todos los que estaban en ese corral, que eran negativos en sangre, también excretaban. Pero, luego, aparte, ¿qué es lo que encuentras la mayoría de veces? Que cuando hay BVD, pues, con la inmunosupresión que hay, crece el número de positivos a otros virus. Principalmente, el que más encuentro asociado a BVD es el virus respiratorio sinciteal. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos la figura, al 93-02. Este ternero, me llamaron en la explotación de Ávila, nos llaman, y fuimos al Carmenía a ver qué es lo que pasaba. Nos decían que era un ternero que se quedaba, que lo habían puesto en la enfermería, que no crecía, que al mes de entrar pesaba menos que cuando entró. Pero no le veían absolutamente nada. Entonces, sospechamos que podía ser un caso de BVD. Entonces, en junio, la primera visita, se le hizo un hisopado nasal a este y a los demás, que es el mismo que os he enseñado anteriormente. dio positivo tres cruces a PCR en nariz, los otros también dieron, y en sangre, en el día, en enero, o sea, perdón, en el 1 del 6, se hizo el analisis de sangre, dio BVD positivo tipo 1. Bien, hasta ahí se queda, avisamos del ganadero, los ganaderos, cuando hablas de BVD, parece que les importa tres narices, porque dices, tienes un PI, deberíamos sacrificarlo. No, déjalo, que igual, igual, igual gana algo. Y esperan, nunca he visto, bueno, nunca. Tengo algunos ganaderos que sí que actualmente sacrifican los PI, pero la gran mayoría no se lo creen, los dejan a la enfermería hasta que mueren. Afortunadamente, no me hizo caso, no lo mataron, y un mes después, nos llega esta sorpresa, que es un BVD tipo 1, pero que tenía una parte de una curva de amplificación BVD tipo 2. ¿Vale? Primera sorpresa, Manolo me llama todo entusiasmado, vamos a hacer con el ternero, ¿sigue vivo? Sí. Vale, pues, antes de seguir, quería comentaros esto, que los que tiene alrededor en sangre son negativos, o sea, el BVD tipo 1 o tipo 2, en los animales no PI, no estuvo, no conseguimos hallarlo en sangre de los animales que no eran PI, de los animales que estaban alrededor. Esos animales daban positivo en nariz, en excreciones nasales, pero no en sangre. Casi dos meses después, fuimos otra vez a ver a este ternero y volvimos a sacarle una PCR de nariz, ese que estaba alrededor, ese también, había circulación de virus en los animales que estaban en el mismo corral, este seguía excretando virus en la nariz y a la vez seguía dando un BVD tipo 1 predominante, pero también la curva de amplificación seguía estando BVD tipo 2. Estamos hablando que si era un PI tipo 1, pero con una viremia transitoria tipo 2. Bueno, pues, vamos a ver si el animal seguía ahí un mes después, bueno, esto es lo mismo de antes, los animales positivos que no son PIs que sacas en el escobillonaje nasal de los otros, sale positivo a virus, pero en sangre salen negativos. Bien, finalmente, ya en el mes de agosto, volvimos a sacar sangre a ese animal y volvió a dar BVD tipo 1 y con la curva de amplificación compatible a BVD tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que este animal murió una semana después de la última extracción? Se fue quedando, se fue quedando y al final murió. Le pedimos al ganador por favor, cuando el animal se muera llámanos que es muy importante para nosotros para poder seguir investigando. Como quien oye llover, como esto no se lo creen, se murió el ternero y llamó camión de recogida de cadáveres y adiós muy buenas. Perdón, entonces, BVD tipo 2 en España, en cebaderos no se ha encontrado, es el primer caso que hemos encontrado, pero no se ha encontrado más porque creo yo porque no se busca, porque muchas veces hay un animal que se muere de enfermedad de mucosa, se hace la necropsia, se certifica de ser un animal con enfermedad de mucosa, se llama recogida de cadáveres y punto, no hay más. Entonces, el BVD tipo 2 se ha caracterizado por presentar un síndrome hemorrágico descrito en USA y en Europa con cepas altamente patógenas, pero aquí en España no lo vemos esto actualmente. Yo hace unos hace 27, 28 años que tuve un caso muy, que creo que fue un BVD tipo 2, que eso lo publicamos en el Atlas de Schering de antaño, si os acordáis, que hay unas fotos, no sé el que lo haya visto, que es un cuadro hemorrágico que se publicó en el Atlas ese que hace ¿cuánto que se publicó ese Atlas? Hace 15 años, sí, porque no había nacido mi hijo pequeño, pero no llegamos a poder determinarlo con analítica que era un BVD tipo 2. En Europa, el BVD tipo 2 se ha caracterizado por una presencia muy baja o una baja prevalencia o ausencia, que es lo que vemos aquí en España. No hay una circulación alta, de hecho, los hallazgos son poquísimos. Recientemente, se detectó BVD tipo 2 en Alemania, Holanda y Polonia, como ha comentado antes el, bueno, Javier, sí, y en España se los había detectado en estos animales que os ha comentado antes Manolo. Al final, lo que hemos visto es que en algunos de estos animales hay una infección mixta tipo BVD tipo 1 y 2 simultáneamente en los mismos animales. Se han publicado varios estudios en los que se han encontrado animales que pueden estar infectados por los dos genotipos indicando infecciones mixtas y estos han sido descritos ya por diversos autores. Entonces, este ternero, concretamente, el origen de este ternero está en una explotación de vacas nodizas en Extremadura. La granja de cebo se encuentra en el redón de Pinares, en Ávila, y lo curioso del caso es que era un animal que no tenía síntomas clínicos de enfermedad grave ni de enfermedad de mucosas, que aparta de la enfermería por falta de crecimiento y pérdida de peso. El resto de animales que estaban en la enfermería no presentaban un agravamiento de los síntomas respiratorios, había animales crónicos que siguieron ahí. Evidentemente, el que tenía problemas graves se murió, pero no de BVD, sino porque estaba realmente fastidiado de problemas respiratorios, un animal crónico, pero no vimos un aumento de la patología de los animales que estaban ahí en la enfermería, que eran 10 o 12 animales. En el resto de la explotación, la explotación que tiene alrededor de unos 1.000 animales, tampoco hubo un brote respiratorio severo, como hemos descrito antes, que aparece cuando entra un VI en una entrada de terneros. O sea, no vimos un aumento de la patología en el cebadero. Solo se apreció adelgazamiento progresivo en algunos animales de la enfermería que dieron positivo a PCR, RT, Real Time, frente a BVD en el respaldo nasal profundo, pero no en sangre, como habéis visto en los análisis anteriores. Y ese ternero no desarrolló lesiones observables de enfermedad de mucosas. Hasta el último día, cuando fuimos a verle, no presentaba ninguna úlcea ni en boca ni en paladar ni en nada, ni en lengua ni nada. No hubo el cuadro de enfermedad de mucosas típico. Seguió desarrollando un cuadro sintomático de adelgazamiento progresivo y murió una semana después de la última extracción de sangre y lo que os he dicho antes, no se puede realizar la necrosia porque el ganadero no avisó. Entonces, consideramos que ese ternero tenía una infección mixta, predominantemente tipo 1, pero también tipo 2. Disculpad, que me he pasado de largo. Era un animal virémico permanente, un PI, y lo curioso del caso es que esa virémia, o sea, del PI tipo 2, que hemos estado discutiendo que si era un PI predominante tipo 1 y un transitorio tipo 2, pues la transitoriedad del tipo 2 no nos acaba de cuadrar porque duró cuatro meses y el animal murió en esos cuatro meses desde primera a la última toma de muestra con virus BV tipo 1 y tipo 2, con lo cual tenemos la duda de cuál es el predominante. El predominante evidentemente era tipo 1, pero el tipo 2 no sabemos si era transitorio o es que tenía una infección mixta de nacimiento ya. No presentó lesiones de enfermedad de mucosas, entonces se trató de una infección subaguda probablemente por cepas poco patógenas porque no desarrolló un cuadro grave ni tampoco contagió gravemente al resto de animales. Los animales que estaban en contacto con él no detectamos ninguna infección infectada con BV tipo 2 aunque se detectó otros animales IPI infectados con BV tipo 1 y de todas maneras este cuadro aunque el ternero ya no está sí sacamos la última vez más muestras de la cuenta para poder tenerlas conservadas y ahora actualmente están conservadas congeladas para posteriores estudios si procede. No, dudo que tenga calostrales son animales grandes, este animal tenía ocho meses. Entonces ya no puede ser calostrales calostrales no. Ahí sí que ha habido una centralización pero probablemente tuvo primero uno o dos eso no lo sabemos y luego el otro y bueno crea que no creamos un discurso. A lo mejor no se ha ido a hacer la centralización por el estudio este que vimos que los de tipo 2 si es tipo 2 a la mejor que una centralización da mucho mayor tipo que a tipo 1. si tenemos nosotros más es de hecho tenemos buscas y luego yo creo que el objetivo de los cebaderos precisamente es gracias a los programas de antes y ya desgraciadamente los cebaderos no se acercan de control de ventral entonces todo animal que se va de una exportación porque ahí va a parar si no se mora antes si no se mora antes va a parar yo cuando os he dicho que he visto aumentar los casos de BVD de PIs es que es realidad Carmen y yo vimos un caso hace un año de un ganadero de un sabadero que compró 10 novillos limusines puros de una explotación que se sacaba a los animales porque tenía muchos problemas de abortos y demás que él no creía en las vacunas del ganadero hijo y que no pensaba vacunar de los 10 animales que fueron al cebadero salieron 9 PIs o sea 9 no lo sé pero el que los compró nos llamó nos llamó o sea vi otra vez de otro veterinario de un tercer veterinario que nos llamó porque se le estaban muriendo los terneros había hecho ya dos necropsias y no tenía claro lo que era estoy hablando de animales de casi un año de edad animales grandes el tercer animal lo abrimos y era un cuadro de enfermedad de mucosas o sea él abrió los dos primeros y le comenté que si había habido tres lo que procedía era mirar antígeno de todos los animales sacamos antígeno de sangre para determinar antígeno y de los siete que quedaban seis dieron antígeno positivo pero es que se murieron en un plazo de 15 días cuando llegaron los resultados prácticamente no quedaba ningún animal vivo fijaros la incidencia de 10 animales 9 PIs es que realmente no sabemos cuál fue el predominante si fue un tipo 1 o el tipo 2 o si era los dos de infección ultrauterina es que no lo sabemos no sabemos una de las cosas que nos planteamos es intentar a ver si podemos bueno está localizada la explotación de las madres intentar luego hacer una investigación en la explotación de origen que de momento no lo hemos hecho además de otra zona no son clientes míos la explotación de origen entonces ya es más complicado gracias aplausos 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 la explotación